Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aquí también bien, aquí estupendamente bien Vaya, vaya, vaya Se me ha olvidado poner esto Sí, se me ha olvidado Pero ya está, ya estamos ¿Cómo vais? Azul, como toca hoy toca el azul Hoy vamos a ver Un gozando juntos Quiero enseñaros el libro El artbook de Sonic Del 25 aniversario Que es una pasada Es una pasada, me lo compré hace un tiempo Hace bastante tiempo, igual un año o así Y lo quería subir pero ya sabéis Como voy, pues poniendo cosas Y una cosa detrás de otra y al final pues no lo hice Ahora es el momento Hoy me han entrado unas ganas Locas de enseñaros este artbook Porque es una pasada, una auténtica pasada De verdad, es precioso Es de todos los videojuegos Hasta Sonic El antepenúltimo Creo que no está Creo que no está Llega hasta Sonic Mania Me parece Que no llega a llegar a Sonic Mania Que es del 2019 o 2018 Este artbook Hay uno mejor Digamos, hay uno más completo Pero bueno, yo conseguí este Por un precio bastante bueno Así que con esto Bien Ahora os lo voy a enseñar Vais a flipar Que por qué os enseño ahora El artbook de Sonic Pues porque he visto la película Tío, la película Me ha encantado Está llena de referencias A los videojuegos Y es súper entretenida Súper divertida Y súper adictiva Y el final ¡Ay, qué finalazo, tío! Para los fans de Sonic Esto es la hostia De verdad Id a verla Porque está muy, muy chula Yo diría Que es hasta la mejor De las mejores películas No la mejor Pero de las mejores películas Basadas en videojuegos Y más que Sonic, tío Sonic Que es la hostia Entonces Vamos a ver Directamente Vamos a ver el artbook Que lo tengo ya aquí Y vamos a echarle un vistazo El artbook tiene pues eso Tiene unas solapas Muy chulas Y luego el La contraportada Esta es Sonic Con las Con Esto lo voy a quitar Por aquí Y voy a dejar solamente El artbook La verdad es que es bonito Es que es precioso Este boceto De Sonic Que va a ir a correr Vuelvo a decir Que es mi Mi personaje favorito De los videojuegos ¿Vale? Es Me lo paso Genial jugando Y aún sigo jugando Al Sonic 1 Sonic 2 Sonic 3 Me flipan Fijaos Que enorme Mérrimo es No me cabe Aquí en la pantalla Diría que No me cabe Diría que hasta Tengo que subir un poco La Bueno Aquí hablan un poco De lo que es el libro El artbook De que va Mira que preciosidad Igual es que tengo que subir un poco Voy a subir un pelín más La cámara esta A ver Que no quiero mover Ahí Así se ve entero Es que es enorme Es que es gigantesco Ahí Ahí Esto ya se ve completo Hablando del primer Sonic De la historia completa Bueno Y aquí también Hay unas cosas Unas movidas Que no sé si es esta Hay una Bueno Hay pantallas Completas Es que es increíble Fijaros Esto Esto es una delicia Para el que le guste Sonic Esto es una delicia Y esta pantalla Vamos La mítica pantalla La mítica primera pantalla Del Sonic 1 Buah Maravilloso Veis aquí Pues eso La primera parte Los primeros bocetos De donde venimos De donde vamos De la Master System Mira, mira, mira Los primeros diseños En pixelados Sería a tope La Mega Drive Tío Esta era la mía Esta era la mía La Mega Maravillosa Maravillosa Estos son los primeros bocetos De Sonic Lo que pensaban hacer Y ya lo Lo que empezó Ya siendo Al principio Hay unas fotos Unas imágenes Estos son los primeros bocetos Que son una maravilla Esto es una delicia De verdad Una delicia Pero mira, mira Haciéndoles pintas Este Que al principio Los primeros juegos No lo hacía Y el primer juego Era jodido Sobre todo En las fases del agua Que hay guiños Que hay guiños En la película A las fases del agua Y de verdad Que son una pasada Me encanta La película Ir a verla Ir a verla Porque es una pasada A mí lo pasé En grande Hay guiños A un montón de pantallas Del Sonic 1 Del Sonic 2 Del Sonic Adventure Del Sonic 3 O sea Es increíble Os lo vais a pasar Como chiquillos Como chiquillos Ya te lo digo yo Estos son bocetos De algunas pantallas Algunos descartados Y al principio Sonic iba a tener novia Una novia humana Pero lo descartaron Todo Todo eso lo descartaron Los primeros bocetos Y los primeros diseños Hasta que sacaron el videojuego Hay un documental Hay un documental Que ha hecho Fungs Mark Roland Que es una pasada Os lo digo Que es de lo mejor Que hay en Youtube Es ese documental De Sonic Por favor Id a verlo Yo creo que Os lo pondré Si tengo la lista De reproducción Os la pondré En la descripción Y la veis Porque es que De verdad Es el mejor El mejor documental De Sonic Que hay Que lo ha hecho Él Y es una pasada Aquí tenemos la Mega La primera Mega Yo tenía esta Que tenía el rojito Ya veis Que este artbook Está llenito Además está en castellano Este está En castellano Mira, mira, mira El primer Sonic Yo tenía este La primera pantalla Mira, mira A ver Ahí cuando se muere Cuando salen Los sprites Que se usaba Cuando se cae Algunos bocetos pequeños No se ven muy bien A ver si no le doy Pero vamos Que no están No están nada mal A ver Si no Ah, sí Yo creo que se ve bien Sí, se ve bastante bien Tenemos aquí Unos bocetitos Si no ponen el bidón grande Y se verá Este se verá bastante grande Algunos bocetitos De enemigos Yo me acuerdo Cuando hacía el truquete Del Hacíamos el truquete Del Del En el Sonic 1 Que ponía Que podías multiplicar Las cosas que había En la pantalla Y rayaba Yo rayaba el juego De tantos De tantos pezas que ponía Me lo pasaba muy bien Tío, qué juegazo De verdad Y horas y horas De diversión Me ha dado el Sonic Aquí tenemos Los malos De Sonic 1 Os estaré poniendo La banda sonora De Sonic 1 Seguro Porque es la que más me gusta Y creo que la banda sonora De Sonic 3 Es también Muy, muy, muy top Y la del 2 También, la verdad Es que la banda sonora De Sonic son una pasada Buah, tío Doctor Ivo Ekman Robotnik Aquí están Aquí están todos los diseños De Robotnik Buah, me flipaba Tío Me flipaba Uy A ver Que le pegué un golpe A la cámara Quieta Aquí están todos los diseños De 2005 2006 De Sonic Adventure De Sonic 2 De los últimos Sonics De las series También están aquí las series Buah, la primera vez Que jugué al Sonic Adventure Creo que Que me flipé Buah, la pantalla La pantalla de Joder, es que esto es enorme La pantalla de De bonus del 1 Nano Qué complicada era La hostia Clink, clink Y aquí ya Empezamos ya con Sonic 2 La verdad que es gordo esto Esto va a ser Esto va a ser largo Mira qué maravilla Aquí los Los bocetos De las De las pantallas Del Sonic 2 Que Algunas Se descartaron Bueno Más de una se descartó Porque esta es de Sonic 1 Parecida Y esta se fue Al Sonic 3 No me Preguntes Cómo se llamaba Porque ya no me acuerdo Este también se fue Al Sonic 3 Creo recordar Y luego Lo de Sonic Pinball Aquí llegan Milestyles ProWare Ir a ver la película Por favor Cada vez que me acuerdo Mirad Mirad qué papel cebolla Más chulo Mirad qué preciosidad Buah Qué maravilla Qué maravilla Bueno La primera vez que vi Sonic El Sonic 2 Fuah Me acuerdo perfectamente La primera vez Que vi a Super Sonic Lo tuve que sacar Con el truco Porque no Yo no conseguía las gemas Yo no creía Era imposible Sobre todo en el Sonic 2 Esto Ah mira Esto es una Esto es una pantalla Una pantalla gigante A ver si la puedo coger Ahí Esta es la de Chemical Chemical Plank O algo que se llama La segunda De Sonic 2 Buah Genial Es que es una maravilla De Artbook De verdad Esto yo estoy alucinando Me encanta Y esta es la La pantalla de bonus Del 2 Era jodida Pero jodida A saco Jodida a saco Y aquí Tenemos El sprite De Super Sonic Y Los bocetos De Super Sonic Me flipo O sea Era la época De Dragon Ball Estábamos con Dragon Ball A tope Y cuando vimos Super Sonic Me cago con la madre Que va Y cuando vimos A mí aquí unos cómics Y cuando vimos Subir al avión Che De verdad No lo vuelvo a repetir Ir a ver la película No os quiero contar nada Pero es que está Llena 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 De referencias Y es que os va a encantar A los fans De los videojuegos Y a los fans De Sonic De verdad Es que no os la perdáis No sé cómo deciroslo De verdad No sé cómo deciroslo Además Si la habéis visto Y me veis la cara aquí Y ya Es básico Maravilloso 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 De verdad Aquí tenemos el Sonic CD Buah El Sonic CD Yo lo jugué después Porque yo no llegué a tener La Mega CD Era muy cara Y yo lo he jugado en 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 lo que son las Hoy lo diré ahora Lo que son los emuladores El emulador es no mentira La Xbox Me lo compré en la Xbox Sí La Xbox 360 Me lo pillé Para jugarlo Y me lo pasé Me lo pasé Me gustó mucho Era un Sonic bastante jodido Ibas al futuro Al pasado Era una locura la verdad Y me molaba un montón Una de las pantallas Y el enemigo era Metal Sonic Metal Sonic Que luego ya se quedó Como enemigo recurrente Muy muy recurrente Esto es mucho antes de Sonic Sonic 3 Salió Salió el Sonic CD Antes que el Sonic 3 Y claro Tenía una intro y todo Una intro al anime Con el Sonic corriendo Buah Era flipante Aquí tenemos los bocetos Y aquí tenemos pues Lo nuevo La verdad es que los cómics de Sonic Están bastante Bastante chulos También Los estoy haciendo con el Nano Y las primeras partes están bien Ahora me ha cansado un poquito Porque es un poco tedioso Al final lo que cuentan Pero bueno Mira los enemigos de Sonic CD Guapísimos Guapísimos Aquí están los sprites Y aquí en Sonic CD Es la primera vez que sale Amy Rose Aquí se presenta a Amy Rose Al amor de Sonic Sonic pasa de ella Pero ella está mega enamorada Aquí estaba mucho más Luego ya con el tiempo Se le va perdiendo el amor Ya no es tan dependiente de Sonic Pero al principio sí Y ya con el martillico En el Yo donde la primera vez Que la jugué Fue en el Sonic Adventure Sí En el Sonic Adventure Y luego jugué con ella Creo que en el Sonic De Uah ¿Cómo se llama este Sonic? Tío El de Game Boy Advance Uy El Sonic de Game Boy Advance Estaba muy muy guapo Mirad que preciosidad Tío Mirad que preciosidad Aquí estamos Robotnik Vamos Y este es el Este sprite También creo que es del De Sonic CD Y aquí hay Una pantallaca A ver Aquí está el Sonic Con el Sonic CD Sí Este es el Sonic CD Y este es parte De la pantalla De Sonic CD Una de ellas Una de ellas De las que cambia de color Cuando Es que esto es un libraco O sea A quien le A quien le guste Sonic Y toda su Toda su franquicia Esto tiene que tenerlo Esto tiene que tenerlo Porque esto es una gozada Fijaros como mola Fijaros como mola Yo no sé dónde voy a poner La pantallica De mi cara Pero Pero mira 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 Que bocetos Y llega Sonic 3 Y Sonic & Knuckles Salieron muy juntos Recuerdo Porque yo No los Claro Yo tenía que pedir estos juegos En navidades Y Mis padres me los compraron Para navidades Pero claro Me dieron uno en Papá Noel Y otro Eso se lo recordaré Toda la vida Me dieron uno en Papá Noel Y otro en Reyes ¿Qué pasa? Que me dieron Sonic & Knuckles En Papá Noel Y me quedé pues Era como darte el 4 Y el 3 no Te saltas el 3 Y me comía las uñas Tío Me comía las uñas Porque conocía a Knuckles Jugaba con Knuckles Pero no sabía de dónde salía Qué mal lo pasé Esas navidades Todavía me acuerdo Todavía me acuerdo Y aquí aparece Knuckles Mirad qué bocetos más chulos En papel cebolla Es que es una maravilla de libro Es que es una maravilla de libro Señores Una maravilla de libro Fijaros Knuckles Este es el boceto que hay Del Sonic Adventure Sonic Adventure De verdad Deberíais de pillarlo Esto es una aberración Lo que hicieron aquí En la serie de Sonic Boom Es una aberración Pero bueno Ahí está ¡Wow! Pantallaca del Sonic 3 Tío La del agua A ver si Creo que No sé si se abre aquí O cómo se abre esto Diría que se abre Buah Ya no sé cómo se abre Ah sí Vale Eso es Pantallaca del agua Iba corriendo por el agua Otra vez os vuelvo a decir Kiñitos a la peli Por favor Id a ver la película Id a ver la película Y vais a flipar El La desesperación Que tenemos Cada vez que hay una fase del agua La desesperación Que tenemos Cada vez que hay una fase del agua Y encima En la peli Está todo el rato ¡Oh! Otra vez agua ¡Oh no! Otra vez agua ¡Qué buena es tío! ¡Qué buena es! Tenemos el Sonic Pinball Muy Esto es un mes de juego ¿Vale? El Sonic Pinball A mí no me gustó mucho Pero bueno Y luego tenemos el Sonic 3D Este no llegué a jugarlo yo mucho Porque ya era el fin de la De la Mega Drive Estaba en la venta Estaba por la Por la Ya estaba la Playstation Y yo este Ya no lo llegué a jugar Del todo El Sonic R Tampoco lo llegué a Acatar Pero era de carreras Muy chulo también Por cierto Esto se está Se está ya acabando El Sonic Adventure Esto Sí que era un juego De Sonic Esto era La evolución De Sonic Esto ¡Fua! Sonic Adventure Nos lo pasamos Y el final Era ¡Mamá mía! Cuando consigues Todas las esmeraldas Cuando Te transformas ¡Buah! Es una pasada Y los diseños Y los procesos brutales Pero brutales Brutales El Sonic Adventure 1 A mí me encantó El 2 Ya no tanto El 2 está bien Pero como te obligan a jugar Con Con Muchos Muchos Pues ya no era tan Tan interesante Ya no me gustaba tanto Aunque tenía la temática La temática Y lo que es la jugabilidad Era muy buena Muy muy buena Muy muy buena Pero claro Te tocaba jugar Con Robotnik Con Tiles Con Rogue Con Knuckles Que tenías que ir buscando cosas ¡Buah! Menudo Menudo percal El Knuckles En el 1 Estaba muy guapo Estos son bocetos Muy chulos Y luego los ¿Cómo se llaman estos? Los Choco Ya no me acuerdo Los ¿Cómo se llamaban? Los Chaos Los Chaos Es verdad Sí Y aparece Shadow En el Sonic Adventure 2 Shadow es un personaje Bastante Bastante chulo La verdad Bastante Molón Teníamos a Knuckles Que era el El alter ego Pero luego se juntó con Sonic Y ya dejó de ser el alter ego Y tenían que tener un alter ego Y ya metieron a Shadow Shadow Un buen personaje La verdad Es el Vegeta El Vegeta De los videojuegos Muy chulo Me gusta mucho el diseño Me gusta mucho Lo que es el personaje Y Y bueno El puto gato El puto gato Quien se haya pasado El Sonic Adventure 1 Sabrá lo que es Dolor Y pasarlo mal Con el puto gato Froggy Froggy Te cago en la leche Aquí tenemos Chaos Que es el primer jefe Del Sonic Adventure 1 Y este es el No me acuerdo como se llama Ah El E-102 Gamma Que es el El robot que le sale defectuoso A Robotnik Tenemos a Rogue Que es un personaje Que ni fu ni fa No me llamó mucho la atención En el momento Y esta pues También sale en Sonic Adventure Creo Pero no sale No es mucho No es mucho El protagonismo que tiene Esto ya son Los juegos de Game Boy Advance El Sonic Heroes También hay guiños Al Sonic Heroes Ya os lo digo yo Sonic Heroes Si que lo jugué El Chaotrix Este no lo he llegado a jugar Bueno mira Mira que preciosidad De 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 ilustración Que preciosidad De ilustración Aquí tenemos a Blaze Que tampoco llega a conocerla Pero en los cómics Sale Y te explican un poco Sus poderes Y tal Bien No está mal Aquí ya tenemos ya Los personajes Que ya no sé Ni quiénes son Pero también salen En los cómics Este también salen En los cómics Que no sé quién es Este tiene unos poderes Telequinéticos Es un Sonic del futuro Creo No sé Y este juego Es horrendo Simplemente es patético Esto es Los últimos juegos de Sonic La verdad es que son una Son un despropósito La verdad Son muy despropósito Sonic 4 Si que estaba guapo El Sonic 4 Me flipó Este me lo compré Y me lo pasé muy bien Porque es Volver a los orígenes Y además Con unos gráficos Tremebundos Me encantó El Sonic 4 Esto es lo de los Chaptricks No sé qué Un poquito de Sonic Generations También muy chulo El Sonic Generations La verdad es que Si lo podéis pillar Pillaroslo Porque está muy guapo Este personaje También sale En los cómics Sonic Boom Es una Es un despropósito De serie No lo veáis Esto también es De Sonic Boom O de alguna de las series Y esto llega Hasta ahí Hasta Sonic Boom Lástima que no hay Nada Del Sonic De Sonic Mania Que es otro juegazo Y Sonic Mania 2 Que es otro juegazo Bueno pues Nada Os voy a dejar ahora Con un pequeño vídeo Con un pequeño vídeo Que grabé hace Cuando Cuando me llegó este libro Lo grabé Como un unboxing De un pequeño Super Sonic De Fish for Figure Que le compré al chiquillo Pero en realidad No se lo compré al chiquillo Me lo compré para mí Era para mí Lo tengo ahí En casita Porque me encantó Es un Super Sonic Precioso Eso sí Carísimo para lo que es O sea Una figura así de pequeña Super cara Pero Ahí grabé algo Grabé Unas palabritas Unos tres minutillos Y si lo queréis ver Pues os lo dejo Os lo dejo a continuación Vale Nada Nos vemos Nos vemos en la próxima Espero que os haya gustado Que os haya servido Para conocer algo más Y ir a ver la película De Sonic 2 Porque es tremenda Ves la primera Porque es continuista Se continúa Y decir que Jim Carrey está Sublime Que Sonic está Espectacular Que Tails está Tremendo Que Knuckles Es Knuckles Y que es un peliculón Y que la veáis Porque os va a encantar Y nada más familia Pues nada Nos vemos por aquí Por aquí Por Twitter También por Wacom Y nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Para conocer algo más Y nos vemos esta semana Con algo O la semana que viene O ya nos vemos Cuidaros mucho Hasta luego Bueno Vamos a hacer este Pequeño mini unboxing De esta figurilla De Sonic De Super Sonic Que me llegó Esta es figurilla Está bastante Bastante fina Es chiquitina Es una F4F Bastante Bastante chula La verdad No tiene No tiene mucho La caja está Destruida Porque el chiquillo La ha abierto Antes de Antes de tiempo Pero bueno Vamos a abrirla Para ver el Sonic El Super Sonic Más de cerca La verdad Es que Mola bastante Lo pequeñita que es La verdad Es que mola bastante Bueno Es chiquitina Es chiquitina Chiquitina Pero está finísima Ahí la tenemos Ahí la tenemos Sí señor Fijaros Qué chula Con las estelas Y todo Es que está guapísima A ver Que la acerco un poquito Para que la veáis Más de cerca Sí Tiene todos los detallitos De Super Sonic Con las Con las Con las posas Hacia arriba Amarillito La verdad Es que está chulo Chulo A ver No es muy grande Ya veis Como es mi mano Uy que se me cae esto Ya veis Como es mi mano De pequeña Es chiquitita Pero fijaros Qué delicia De figurita Con un montón Ahí con los puñitos cerrados Volando Con el Con la estela Por fuera Fijaros Está la estela Por fuera Y luego Un surquito Un surquito Chulísimo Por debajo Buah Me parece Estupenda La cara de malote La sonrisita Las orejillas Las botitas Mira, mira, mira De verdad Es una maravilla Tío Está guapísima Esta línea está chula Lo que pasa es que Es un pelín cara Es un pelín cara Para la figura que es Esto es PVC Y bueno A ver Va a tener una Guay Pero va a tener Toda la colección Igual Es demasiado caro Bueno, pues nada Chicos Os voy a dejar Unas fotillos más de cerca Para que la veáis Y nada Espero que os haya gustado Que os haya servido Para conocer algo más Y nos vemos por aquí Y por Twitter También por Wacoon Y también ahora Por Instagram Que no sé si lo he puesto En la descripción Pero algo Ahora en la descripción Venga Disfrutar de Sonic Un abrazo grande Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!